Arianos, claridad mental. Van a estar muy lúcidos para generar nuevas perspectivas para su vida. Para Tauro, progreso, proyección y progreso. Es una semana interesante para ustedes, muy movilizada. Para Géminis, tendrían que alejar algunos pensamientos negativos o dudas que tienen con la gente. Buenas nuevas para el signo de cáncer. Hay como una revelación en la familia, una situación muy interesante que los va realmente a ubicar en un plano más tranquilo. Para el signo de Leo, van a escuchar a alguien que realmente les va a poner la clave para resolver una situación esta semana leoninos. Para el signo de Virgo, Virgo está bien, semana neutra, tranquila. Para Libra, bien, quizás un poco de cansancio físico. Para el signo de Scorpio, tendrían que apuntar esta semana sobre todo lo que tenga que ver con trámites importantes que están atrasados, a ponerse las pilas, a resolver. Para el signo de Sagitario, viajes. Es una semana para algunos que van a tener como viajes inesperados. Para el signo de Capricornio, la consigna de la semana sería silencio. Hablo con respecto a la pareja porque va a ser, digamos, el tema de la semana. Para el signo de Acuario, bien espectados. Van a estar como pícaros algunos acuarianos, así que, ojito los que tienen pareja. Para el signo de Pisces, mucha tranquilidad porque es una semana de agotamiento. Voy a dormir y me voy a ocupar de mí, porque así me ocupo de los demás también. Buenas semanas, nos vemos en la próxima.